La Fiscalía está haciendo las investigaciones pertinentes, nos han estado dando un gran apoyo el Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, estamos trabajando en ese sentido en áreas de inteligencia de la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado en las investigaciones de estos lamentables hechos, los cuales reprobamos y que estamos trabajando en ese sentido conjuntamente. El Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, el Ayuntamiento de Zagatlán y estamos implementando estrategias importantes que nos van a permitir ir disminuyendo estos índices delictivos. Haremos un gran programa de implementación de cámaras para poner cámaras en las entradas de las carreteras, en todos los puntos en donde hoy no tenemos y que es donde suceden este tipo de eventos, donde no se tienen cámaras, donde no hay cómo estar monitoreando. Habrá una gran inversión por parte del Gobierno municipal en el tema de seguridad y vamos a destinar un gran porcentaje de recursos a alumbrado público, a cámaras, a lectores de placas, a capacitaciones, equipamientos. Se han abierto ya las convocatorias para seguridad pública, para custodios y para vialidad pública, porque requerimos un mayor número de policías. Es importante decirles que a partir del cambio que se hizo del secretario de Seguridad Pública, ahorita nombrado encargado, hasta que se hagan los trámites correspondientes para que pueda ser nombrado como secretario de Seguridad Pública, el capitán Tlapale, hemos tenido la renuncia de muchos policías y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual traía otros esquemas diferentes de trabajo y no daba los rendimientos que el capitán Tlapale implementó y los temas de seguridad que se tienen que hacer. Y se han dado ocho renuncias voluntarias en cuanto se han implementado las nuevas estrategias de trabajo y de combate a la delincuencia y por eso abrimos estas dos convocatorias sumadas a otra anterior para poder incrementar el número de policías que requerimos en el municipio. Pero es un proceso en el que se tiene que hacer para lograr cambiar que sea mayor el número de policías que esté en las calles, al que esté en las oficinas, y podamos lograr tener policías certificados y capacitados para poder lograr la seguridad que queremos en Zagatlán. Estamos pendientes de toda la ciudadanía, está trabajando el gobierno del Estado a través de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, y que son lamentables estos hechos o ajustes de cuentas entre personas que lamentablemente, bueno, tienen indicios de dedicarse a actividades no lícitas y que no queremos que sigan pasando. Pero sí es importante decirle a la ciudadanía que sin duda requerimos mucho equipamiento, equipamiento como son cámaras, lectores de placas, el cambio de las cámaras que hoy tenemos, que no tienen nitidez en algunos puntos donde se logra ver algunas situaciones que queremos darle seguimiento, no se ven las placas, no se ve la cara de las personas, son cámaras ya obsoletas de tecnologías no compatibles que no se pueden mejorar, son blanco y negro. Entonces, también tenemos que hacer el cambio de todas estas cámaras. Solo 10, las últimas 10 que se compraron son las que tienen las características que hoy se requiere para tener un sistema de videovigilancia eficiente.